¡Gracias! 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 Dígat, dígat, ropa-roba-roba-roba Arapa, dígata, yafa la rube ni-cara-roba Ata wana, mi sai notar, doba-roba-roba-roba ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Vamos a poder cuárate! ¡No! 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 Y ya había parado a la loma marqués La papá La papá Y ya había parado a la loma marqués Y ya había parado a la loma marqués ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!